En memoria de nuestra compañera y amiga, Doña Libertad de la Marque. Hasta siempre, Doña Libre. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a respirar. Primero verás que pasa la A con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E alzando los pies, el palo del medio es más chico como ves. Aquí está la I, la sigue la O, una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego hasta atrás. Llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Siento que he nacido para ser artista, pero no sería sincera si no dijera que vivo agradecida a todo el mundo que me ha querido y me quiere todavía. Carita de ángel, sonrisa de cristal.